Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, estamos en el distrito de Independencia, donde la policía ha podido rescatar a un empresario que había sido secuestrado tras una ardua persecución en el que incluso han habido disparos y un suboficial ha quedado herido. Además, también han sido detonadas dos granadas, pero vamos a detallar qué es lo que ha ocurrido. En imágenes podemos ver un auto color plomo marca Nissan de placa BY-060. Este vehículo es en el que estaban huyendo tres delincuentes venezolanos que habían secuestrado a un empresario de nacionalidad coreana. Ellos iniciaron la huida en el óvalo Wandoi con la avenida Naranjal, donde la policía los intervino. Inician la huida y la policía precisamente los persigue hasta llegar a este punto en Independencia. Girón chincha con la avenida Tupac Amaro. Estos delincuentes no dejaron que la policía los intervenga y abrieron fuego. Hubo un cruce de disparos y además también lanzaron una granada que detonó frente a uno de los patrulleros y precisamente por ello uno de los patrulleros ha quedado con las lunas rotas y un suboficial también de tercera tiene un impacto de bala en uno de los chalecos antibalas. Sin embargo, igual ha sido derivado a una clínica, a un hospital, para poder revisar cuál es su estado de salud. Justamente nosotros vamos a intentar conversar con el coronel Percy Guerra para que nos dé mayores detalles de esta intervención. Coronel, muy buenos días. Estamos en vivo para Exitosa. Coméntenos, por favor, en qué circunstancias es que se da este secuestro y esta captura, afortunadamente, por parte de la policía. Muy buenos días. Quien le habla es el coronel Percy Guerra Álvarez. Estoy acompañado del coronel Antonio Lamarit, que es el jefe de la Dipol Policial Norte 2. Efectivamente queremos dar cuenta de la ciudadanía de una exitosa intervención por parte de la Policía Nacional en su conjunto. Los hechos se han producido, como lo voy a narrar. A las 3 de la mañana aproximadamente, el personal policial del coronel Emergencia Norte se encontraba patrullando por su zona de responsabilidad y a la altura del óvalo Bandoy se percata de un vehículo cuyos ocupantes estaban en actitud sospechosa. Inmediatamente se da la fuga, se inicia la persecución, se activa el plan cerco y en ese transcurrir, un segundo vehículo, cuyos ocupantes no podemos precisar la cantidad, lanzan una granada que al momento de detonar causa daños en el paraliza posterior del vehículo patrullero. La persecución continúa y hemos llegado justamente donde nos encontramos, que es a la altura de la avenida Tupac Amalu con Gil Chincha e Independencia. Previo a ello se produce un cruce de fuego. Los delincuentes hacen uso de las armas que tenían en su poder. El personal policial responde justamente a esta actitud de estos delincuentes y una vez ya en el lugar se produce su intervención y posterior detención. Sabemos que el empresario fue encontrado maniatado en la parte posterior del vehículo. ¿Puede detallarnos sobre ello? Una vez ya reducidos los delincuentes, el personal policial, tanto de la Comisaría de Independencia como de la Corona Emergencia, proceden a realizar el registro del vehicular y dándose con la sorpresa que en la hacienda posterior, en posición fetal, se encontraba una persona, al parecer nacionalidad coreana, que estaba maniatado, obviamente aturdido. El personal policial lo libera, le da la tranquilidad y la seguridad del caso. Él, en su idioma español, es muy limitado y lo único que señaló es que tenía golpes en la cabeza, razón por la cual ha sido trasladado inmediatamente a la clínica que se sube en el norte. Esta persona respondería al nombre de Chas King Wang, de 70 años, es, al parecer, coreano y sería un empresario acá en la zona, ¿no? ¿Habría sido secuestrado el día de ayer, según lo que indica? Lo que ha trascendido es que habría sido secuestrado el día martes a las 4 de la tarde. Y, bueno, los detalles obviamente van a ser materia de investigación. ¿Han sido también detonadas dos granadas, según lo que nos... Mire, hay una segunda granada que ha sido lanzada por parte de estos delincuentes en su desesperación, pero no ha detonado. Esta ya ha sido desactivada acá en el lugar de los hechos por parte del personal UDES. Además, también un suboficial ha quedado herido. ¿Cómo se encuentra en estos momentos también? Efectivamente, es el suboficial de Tercera Sevillano Gutiérrez. Su nombre es Víctor, pertenece al Escuadrón de Emergencia. Él es el operador o copiloto del patrullero que ha sufrido la detonación de la granada en el momento de la persecución. Él está policontuso. Sin embargo, es de relevar, de destacar, de que presenta un impacto de bala en el chaleco. El secuestrado, o presuntamente secuestrado, se encuentra en estos momentos en una clínica, ¿no es cierto? ¿Cuál es su estado de salud? ¿Se encuentra bien? Mire, eso no lo podemos precisar. Lo primero que hemos hecho nosotros es darle la tranquilidad, la seguridad, que la Policía Nacional lo ha liberado. Y luego, para descartar cualquier situación respecto a su salud, ha sido trasladado inmediatamente a la clínica Jesús del Norte, que está ubicada acá en la jurisdicción de independencia. Muchísimas gracias. Entonces, Manuel, palabras del coronel Percy Guerra, quien ha estado a cargo también de esta intervención. Entendemos que en estos momentos el empresario, que aparentemente había sido secuestrado de 70 años de nacionalidad coreana, se encuentra en una clínica para poder revisar cuál es el estado de salud en el que se encuentra. Luego de haber sido retenido de su libertad por hora, según lo que nos indican desde ayer a las cuatro de la tarde, Manuel. Y también los delincuentes, tres de nacionalidad venezolana, se encuentran en estos momentos en el Hospital Cayetano Heredia. Y aquí la policía continúa, por supuesto, resguardando la zona donde está este vehículo y donde van a continuar las investigaciones después en la de PINCRI, de comas según lo que nos han indicado. Manuel, no sé si tengas alguna consulta en estudio sobre lo que... ¿Se ha identificado ya a los detenidos, Vanessa? ...estos delincuentes pertenecerían a una banda que se dedicaba a secuestrar. ¿Me indicas, Manuel? Sí, ¿se ha identificado a los delincuentes? Sí, tengo aquí los nombres, los vamos a detallar. Son tres delincuentes de nacionalidad venezolana. Eduardo José Blanco, de 29 años. Víctor Manuel Castro Hurtado, de 25 años. Y Anderson Abraham Revesti Betancourt. Tres delincuentes de nacionalidad venezolana que lo que intentaban era huir con este empresario que según lo que ha detallado el coronel Percy Guerra estaba maniatado con un cable en la parte posterior de este vehículo color plomo que podemos ver en imágenes, Manuel. Otros integrantes de esta organización criminal, de esta banda, se dieron a la fuga, ¿no? Porque se habla de dos vehículos. Sí, lo que ha hablado el coronel es que aparentemente habrían más involucrados. Sin embargo, ellos han podido detener este vehículo donde afortunadamente estaba pues este empresario secuestrado que hoy ha podido ser liberado y seguro van a seguir las investigaciones para poder determinar si precisamente estos delincuentes son parte de una banda criminal que se dedica a... No, no, no se ha identificado. ...en el cono norte. Todavía la policía se encuentra... ¿Sí, Manuel? No se ha identificado todavía si es que corresponde a una organización criminal de las ya conocidas. Por ejemplo, si responden al alias El Monstro o a estos injertos o injertos. Todavía no se ha identificado a qué organización pertenece esta gente. Sí, todavía no, Manuel, porque son diligencias preliminares. Aún esto va a continuar a cargo de la de PINCRI y de Comas donde seguramente se van a atar las líneas de investigación para determinar si precisamente estos delincuentes pertenecen o están vinculados pues a estos secuestradores ya conocidos como alias El Monstro, alias Corobado que han estado involucrados en otros secuestros justamente en el distrito de Comas. Recordemos pues el caso de la empresaria Jacqueline Salazar y también de esta menor de edad que fue secuestrada durante varios días. Aparentemente estarían relacionados pero todavía eso va a estar en investigación y lo va a determinar la Policía Nacional. Recalcar también que ha habido un personal de la policía herido debido a este intercambio de fuego y de estas granadas además una de ellas lanzadas por los delincuentes hacia un vehículo de la policía.